La primera declaración de Bernardo Montoya ante la juez del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, en Huelva, no se grabó correctamente al no estar conectado un cable de audio en el equipo informático. Por su parte, la Fiscalía de Huelva no ve que esta circunstancia afecte al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de la Justicia. Según han indicado fuentes de la Fiscalía, la transcripción de la declaración tiene la misma validez que una grabación de audio. En este sentido, el abogado de Bernardo Montoya, Miguel Rivera, ha indicado que ante esta situación y habiendo una segunda declaración exculpatoria del propio Montoya, no descarta pedir para este su puesta en libertad. Montoya es investigado por matar a la joven profesora Laura Luelmo el pasado mes de diciembre, quien confesó la autoría del crimen.